2 cuartos de 38. Primero bajamos la fracción, 2 cuartos, D es multiplicación y ahora 38. Como hay multiplicación, cualquiera de estos de arriba se podría simplificar o dividir entre el que está debajo. Como ninguno se puede dividir entre 4, pero sí simplificar, ¿verdad? Simplificamos. 2 y 4, por ejemplo, se simplifican porque ambos se pueden dividir entre un mismo número, en este caso entre 2. 2 entre 2 es 1, 4 entre 2 es 2. Ahora 38 entre 2 ya se puede dividir, así que baja 1 por... y 38 entre 2 es 19. Y 1 por 19, 19 es... esta es la respuesta final.